Iker Jiménez analizó en cuarto milenio de cuatro la información de que podrían haber descubierto la Atlántida de Platón en España y se se quedó sorprendido en la sección viral de Carmen Porter con el reto del descorche craneal. Creen haber descubierto los restos de la mítica Atlántida en la costa de Cádiz, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. En cuarto milenio Iker Jiménez y su equipo analizaron la información sobre que Michael Donnellan y su equipo creen haber descubierto los restos de la mítica Atlántida en la costa de Cádiz. Según publica la web oficial de cuarto milenio Chipiona, Sanlúcar de Barrameda. Las poblaciones gaditanas cercanas a la civilización de la ciudad descrita por Platón en sus obras. Lo que hemos encontrado en Andalucía es lo más impresionante que he visto en mi vida. Hemos utilizado alta tecnología para descubrir los restos de la civilización de la que hablaba Platón, explica Michael Donnellan, arqueólogo y productor ejecutivo de la serie Atlántica, Iker Jiménez. Después de recorrer la costa de Cádiz hemos descubierto que es exactamente lo que él detallaba en su obra, literalmente, no es ficción, esto demuestra que existía esa megalópolis y que era una civilización huy desarrollada, no la población atrasada que se creía poblaba Europa hace 11. 0, 0, 0 años, relató Michael Donnellan en Cuarto Milenio, que es el reto viral del estallido del cuero cabelludo, Scalpopping. Se trata de con mucho cuidado tirar de un mechón de pelo hasta que se separe el cuero cabelludo de la base craneal, explicó Carmen Porter, que insistió mucho en en que se prestase atención al audio del vídeo. Parece que le está haciendo un rulo, que le está haciendo un nuevo peinado de moda. Cuando de repente, se escucha un crack de fondo. A este nuevo reto lo llaman el estallido del cuero cabelludo, Scalpopping, explica Carmen Porter. Iker Jiménez sobre el reto del estallido del cuero cabelludo, Scalpopping. La gente es idiota y hay hay a h y griega pero que dices de estallido del cuero cabelludo. Contesta sorprendido Iker Jiménez. Se ha consultado con varios doctores y hay una capa entre el cuero cabelludo y el cráneo. Cuando tiras fuerte estás despegando eso del cráneo. Despegas el pelo del cráneo, aclaró Carmen Porter, que quiso dejar claro que esta práctica puede provocar hemorragias y calvicie. La gente es idiota, con todo el respeto. ¿Se puede ser más abobado? ¿Pero este qué sentido tiene? ¿Quién es el primer necio al que se le ocurrió esto? Sentenció Iker Jiménez sobre el reto del estallido cabelludo y la búsqueda del crack al despegar el pelo del cráneo. Los mejores y más sonoros vídeos del reto viral del estallido del cuero cabelludo, Scalpopin. El estallido del cuero cabelludo, Scalpopin. El reto viral que aterroriza a los padres.